La cocina de Casa Lelite es cocina de autor, es cocina vegetal, experimental e inclusiva. Nosotros queremos abrir el mundo de la cocina vegetal para todo tipo de comensales. No tiene uno que ser vegetariano o vegano para comer en Casa Lelite. Simplemente querer experimentar una experiencia diferente y entender los ingredientes de otra forma. Y pues ese básicamente ha sido nuestro reto y ha sido nuestro objetivo. Este año estaré como ponente en Bogotá-Madrid Fusión. Los invito a que me acompañen en el taller que daré, que se llama Mundo Vegetal, cocina experimental con sabor a leña. Vamos a tocar un tema que me gusta muchísimo, que son los ahumados. Cómo el fuego, cómo el humo transforma la materia prima. Así que los veo allá.